Viendo por fin se pone en marcha la Comisión de Investigación de la ANTIA que ha pasado ya 7 meses desde que se ha aprobado el Congreso y en primer lugar yo quiero agradecerle y reconocer el trabajo y el esfuerzo de la plataforma de víctimas del accidente porque llevan ya casi 5 años de desplazamiento del accidente luchando porque esta comisión fue una realidad por lo tanto reconocerle su trabajo en primera instancia desde fuera del Congreso y desde dentro del Congreso está claro que Marea ha sido el principal artífice de que esta comisión pueda llegar adelante trajimos esta comisión en numerosas ocasiones y a pesar de que nos la tumbaron con insistencia conseguimos que saliese adelante por lo tanto estoy contenta desde hoy que podamos constituir la comisión pero también soy consciente de que todavía no tenemos toda la verdad que esto es un paso más y que queda mucho trabajo por hacer en los próximos meses pero como digo, bueno, contenta pero desconfiando también un poco de la situación que se vio durante estos últimos 7 meses de bloqueo por parte de algunos grupos a que se constituyese esta comisión ahí también el papel de Marea fue decisivo mediante el escrito a la presidencia para que se desbloquease esta comisión también vimos intentos de colocar en la presidencia de la comisión a partidos vinculados al Partido Popular y por lo tanto con responsabilidades políticas en este accidente también ahí el papel de Marea fue decisivo para que se consiguiese que presidiese esta comisión una persona de un partido digamos neutral al no tener cuanto menos responsabilidades políticas y por lo tanto el trabajo de Marea va a seguir siendo durante estos meses el de garantizar la operatividad de la comisión que realmente sirva para obtener toda la verdad y seremos obviamente esa garantía dentro de esta comisión queda mucho trabajo y bueno, nosotros planteamos que la metodología de trabajo que se ponga en marcha pues tiene que ir dirigida a que se conozca toda la verdad por eso planteamos el modelo pregunta-respuesta igual que está sucediendo en otras comisiones de investigación porque creemos que colabora en que realmente haya un diálogo y un debate con los comparecientes y no que el compareciente venga con su guión predefinido sino que esto consiste en que haya un debate real porque estamos hablando de conseguir la verdad, que haya justicia y reparación para las víctimas pero también hablamos de que se puedan retificar o se puedan mejorar las condiciones de seguridad en todo el sistema ferroviario estamos hablando de una mejora de cara al futuro y yo creo que tenemos esa responsabilidad y por lo tanto esta metodología creemos que es la mejor y en segundo lugar, para que se conozca toda la verdad nosotros pediremos a todos los altos cargos que tuvieron responsabilidad en este accidente así como los responsables políticos en cada una de las etapas tanto de la puesta en funcionamiento de la vía como de la relación con el sistema de seguridad por lo tanto pediremos la comparecencia tanto de Ana Pastor, de Pepe Blanco, de Núñez Fejo también de Rafael Catalá y del señor Gómez Pumar esto para empezar, pero creemos que son los imprescindibles que tienen que venir a esta comisión a comparecer gracias